Los momentos que estamos en su presencia y porque creo que estamos gozando en la casa de nuestro Padre. Un hijo no está mejor que en la casa de su Padre. Y en la casa de nuestro Padre nos encontramos todos muy bien. Y hay sitio para todos, para los de la familia, para los cristianos, para los hijos y también para que si hay alguien que todavía no lo es, en esta tarde entre y se quede y forme parte de la familia de Dios. Por eso dice la Biblia, la puerta, dice, entraré y saldré y hallará pastos el que entre en la puerta. Y dice la Biblia que el Evangelio es, amén, la puerta de salvación para la familia ya y también para todos aquellos que no se han encontrado todavía con Dios. Amén. En este libro de familia cabemos todos. Aleluya, gloria a nuestro Padre. Os voy a compartir un tema de la palabra. Voy a hablaros de siete características del reino de los cielos. Repito, siete características del reino de los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Estoy deseando, hermanos, que ya terminen los coletazos de las vacaciones y todo esto. Este mes de septiembre ha sido un poquito raro. El de agosto lo hemos librado, porque ha habido mucha asistencia, pero el de septiembre, ay, 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 hemos salido como hemos podido. Y estoy deseando que se levante el cierzo, el austro, el aquilón y todos los vientos que hay. Para que la gente ya deje, amén, y vengan todos a reunirse a la iglesia. Amén. Para tocar temas de la palabra, que quiero ya tocar, gloria al Señor, y disfrutar de Dios y de vuestra compañía. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siete características del reino de Dios, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro habitáculo permanente y eterno. Una casa no hecha por mano humana, sino por la mano divina y todopoderosa de Dios. Amén. Hablamos de la primera característica. Será un lugar seguro para los tesoros. Es una expresión. La expresión, ya sabéis que arranca de este versículo que lo sabemos todos de memoria. De Mateo, capítulo 6, versículo 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Amén. Le hago una pregunta, iglesia, del Señor. ¿Dónde está tu tesoro? Allá arriba, gloria a Dios. Creo que cuando se nos va un ser querido al cielo, es una moneda de oro de incalculable valor que entra al cofre que tenemos allá arriba. Amén. Tenemos nuestro tesoro ahí arriba. Amén. Porque hemos entendido que la tierra está sujeta al espacio, al tiempo y al deterioro. Tiene fecha de caducidad. Cuando uno va a consumir un yogur, dice, a ver, fecha de caducidad. Pues bueno, la tierra tiene fecha de caducidad. Habrá un día, cuando dice la epístola de Pedro, que los elementos se fundirán ardiendo, y este primer cielo atmosférico será enrollado como un pergamino. Gloria a nuestro Dios. Todo tiene final, hermanos. Pero nuestro tesoro está a buen recaudo, porque lo está cuidando el tesorero bendito que es Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cuando uno compra una empresa, y tiene mucho dinero y muchos afiliados, compra más acciones, incrementa más sus tesoros y sus grandezas. Cuando uno trabaja en esta empresa, está engordando el cofre de sus tesoros allá arriba. Porque os voy a decir algo, hermanos, y entro en un detalle que me mete el Espíritu Santo. En el cielo no solamente vamos a recibir la corona de la vida, en el cielo no solamente vamos a recibir, hermanos, ropa de lino fino, blanco y resplandeciente, que ya está bien, en el cielo no solamente vamos a recibir esa vida eterna que nos espera ya en esa gloria de reino sin par, sino que también habrá un juicio de galardones, donde la obra de la obra de cada uno probada será por fuego, y si alguno edificar en madera, eno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas, elementos inflamables, elementos no inflamables. Elementos de nada de valor, elementos de mucho valor, quiere decirse que aparte de la vida eterna vamos a recibir el cobro, vamos a recibir nuestro tesoro, vamos a recibir nuestro premio, que ha engordado según tu comportamiento, tu labor y tu trabajo aquí en la tierra. Por eso dice la palabra del Señor, y alguno sufrirá pérdida aunque seas algo así como por fuego, queriendo decirte has salvado como medio por los pelos, por la gracia bendita de Dios y por su misericordia, porque no has testificado a nadie, no has hablado a nadie, no has hecho nada para Dios, no has incrementado el reino de Dios, no has sumado, has estado siempre ahí y te has salvado por la gracia de Dios. Sin embargo, cada taxita de café, hermana, que has dado a tu pastor con cariño, cada invitación que has hecho a un obrero, a un pastor, a un hermanico, todo eso lo tiene quien mejor paga en el libro de las notas, en el libro de los recuerdos, porque los hombres olvidamos, pero Dios recuerda las buenas obras que has hecho en su reino. Y en la parte de la vida eterna, dice la Biblia, otros edifican oro, plata, piedras preciosas, pasará la bandeja por el fuego y no se quema, se mantiene y cogerá Dios, abrirá el baúl y te dirá, toma, ahí están tus premios, ahí están tus trabajos, ahí están tus labores, ahí están tus reconocimientos. Porque hay quien trabaja para Dios y lo hace como dice la Biblia, por ganancias deshonestas, por envidia y por contienda, pero otros sirven de corazón y de buena voluntad. Hay obras que aquí aplaudimos, que allá arriba están así. Y dicen, si sabríais lo que hay dentro, me parece a mí que no aplaudiríais nadie, porque es fácil engañarnos a nosotros. Pero hay obras que nadie nos damos cuenta aquí abajo, que allá arriba aplauden y hasta se emocionan, porque ven el calibre con qué corazón y con qué intención se han hecho para Dios. No lo han hecho por los hombres, no lo han hecho por recibir talentos y reconocimientos, vítores y aplausos, sino de corazón, de verdad y como para Dios, como dice la palabra. Gloria a nuestro Dios para siempre. La Biblia dice, sus limosnas han subido delante de mí. ¿Os acordáis de aquel pasaje? Hablando hermanos de Cornelio, era un hombre que daba limosna y toda buena ención delante de Dios es coronada a su justo tiempo. Por eso trabaja en lo que puedas para Dios. Que no he visto a nadie que pague mejor. No he visto a nadie, hermanos. Mirad, hermanos, me gusta decirlo. Me la habéis escuchado, pero me gusta decirlo. Yo voy a la Repsol o a la Michelin a trabajar, por ejemplo. Oiga, yo quiero trabajar para usted. ¿Vale? Pues mire, sí, tenemos una vacante. El lunes a las ocho viene por aquí y dice, no, no, yo vengo con intenciones. Ah, ¿intenciones de qué? De trabajar. ¿Y mano de obra? No, solo intenciones. Pero cuando pase el mes quiero trabajar, ¿eh? Y le dice el propietario, oiga usted, aquí se paga la mano de obra, no la intención. Esta empresa es tan buena que a veces has querido pastorear y no has podido. Se habría siervos, que en esta tabla no sé dónde están. Has querido hacer algo para Dios y no has podido. Has querido hacer una labor y no has podido. Por una enfermedad, por un hijo, porque querer y no poder, eso duele y duele mucho. Lo digo por experiencia. Querer y no poder, eso duele mucho. Pero atención, Dios es tan bueno que por el mero hecho de tener la intención de quererlo, haberlo hecho, Dios te lo mata como que lo hubieras hecho. En esta empresa se paga la intención. ¿Qué intenciones tienes para Dios? Te pregunta tu pastor, por el Espíritu. ¿Qué intenciones tienes de hacer para Dios? ¿Qué intenciones tienes de hacer en este camino? ¿Quedarte estático? ¿No haber hecho más? Te digo desde aquí, te arrepentirás de no haber invertido en esta empresa. Porque merece la pena desgastarse para la bendita obra de Dios. Como dijo alguien, es mejor desgastarse que oxidarse. Gloria a nuestro Dios para siempre. Segunda característica. El cielo contiene el archivo real, el archivo secreto, el archivo celestial de todos los redimidos, de todas dispensaciones, épocas y tiempos. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20, pero no regotijéis, porque claro, venían los discípulos como recién levantados y venían echando fuego. Y decían, Pedro, Bartolomé y Simón que venimos, hemos echado diez demonios. Y venía Felipe y decía, y yo quince, ¿y tú qué has hecho? Yo, he levantado a un paralítico, y tú, he sanado a dos ciegos. Y venían dando el recuento después del día pasado sirviendo a Dios, y Cristo les deja, les deja. Y les dice el Señor, ¿qué cosas tiene el Señor, qué cosas tiene? Dice el Señor de repente, yo vi caer del cielo, del cielo a la tierra satana es como un rayo. Les deja secos. Les deja, hermanos inertes. ¿Qué tiene que ver? Que te contemos, que venimos gozando, de que los demonios se nos sujetan en tu nombre, y que hemos hecho señales y prodigios, y tú no saltas, que vistes al demonio caer del cielo a la tierra como un rayo. Cristo les dio la lección de que los dones no salvan, sino los frutos. Y que el haber sido usado en un momento, no garantiza eternidad segura en el cielo. Mucho don, mucho echar demonios, mucha sanidad, pero no os gocéis en esto, que esto es humo, que como viene se va. Dice gozaos más bien, de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso sí que merece la pena. Gloria a Dios para siempre, alegría. Gloria a su nombre. ¿Cuántos tienen la seguridad de que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Levanten su mano, y para Dios digan todos amén. ¿Estás seguro que tienes tu nombre escrito? ¿Estás seguro de verdad? Si viene Cristo, te vienes conmigo y con la iglesia al cielo. ¿De verdad, de verdad? Si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de que su nombre aparece en tinta en sangre en el libro de la vida, hoy es día de salvación. El escriba real tiene la pluma en la mano derecha para escribirla en sangre y apuntar tu nombre en el libro de la vida. Date de baja en el reino de las tinieblas, date de alta en el reino de la luz. Todavía hay papel y tinta para que aparezca tu nombre. ¡Hoy es día de salvación! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Amén! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Bendito seas! ¡Ahí está nuestro archivo! ¡Ahí está, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Nuestro empadronamiento celestial! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! En una de las ocasiones en el libro de Estras, había repartimientos de terreno en Israel, pero había varias tribus que habían perdido el documento, el documento original. Y al no tener documento, no recibieron la promesa y la bendición. Quien no tiene su nombre escrito en el libro de la vida es un indocumentado. Y un indocumentado no entra al reino de Dios. No me refiero que vengo hermanos de Filipinas y vengo con... No, no, no me refiero humanamente, me refiero espiritualmente. Uno tiene que tener el papel, la carta, la garantía, el documento para pasar la aduana, para pasar la frontera, para pasar de las nubes al reino del Padre Eterno. ¡El nombre de Dios sea glorificado! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Qué bueno saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida! ¡Amén! Y cuando el Señor pase la lista, poder decir como aquel soldado, ¡Presente! Aquí estoy, débil y con pocas fuerzas, como dice el Señor a la Iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, pero no has negado mi nombre. A veces tocando el séptimo, a veces tocando el sótano, a veces por el medio, a veces hermanos en la fila de adelante, y a veces en la de atrás. Pero es igual, mantengo mi fe, mantengo mi verdad, mantengo mis principios. El que hace firme su vocación y elección no caerá jamás, porque yo no me muevo ni por el ambiente ni por la gente, sino por Dios, por mi fe, por mis rodillas y por lo que me espera en el reino de los dielos. ¡Amén! Yo sé en quién he creído. ¡Amén! ¡Aleluya! Voy rápido hermanos. Tercero, será un lugar para todos los creyentes. ¡Aleluya! Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¡Amén! Mirad hermanos, yo estaba triste en una ocasión, muy cargado, por el versículo que dice el Señor, o los discípulos a Jesús, mejor dicho, Señor, entre la puerta ancha y la estrecha, por la estrecha son pocos los que entran, pero por la ancha entran a chorro. Señor, ¿qué es esto? Y me causaba tristeza el saber que por la puerta de la salvación pocas y por la puerta de la condenación muchas. Sin embargo, me encontré con este versículo que lo conocía desde niño, pero Dios lo usó para dar melú. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No te importe si aquí no tienes un chalé, no te importe si aquí no tienes una casa que corren caballos como se suele decir, no te importe si vives de alquiler, no te importe si no tienes escrituras, impórtate de tener esa casa, de tener esa casa. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Dios! En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay lugar y sitio para todos. Hay terreno para todos. Ven, acepta el premio, acepta Jesucristo, empadrónate en las filas de la fe y recibe la casa que te espera, no hecha por mano humana. Hermanos, me paro un poquito aquí. Yo soy un turista evangélico y he viajado muchos años por España, llevo 26 años viajando sin parar y por Francia y siempre me pego mi escapada porque me encanta ver las antigüedades, los museos, las catedrales, los cuadros y siempre voy, ¿no? Y he visto cosas increíbles. He visto maravillas fuera de lo común. He visto preciosidades extremas, aparte del pilar del Zaragoza que me encanta. Siempre que paso por... que vengo de Barcelona de viaje, siempre giro un poco con la izquierda, gloria al Señor y tengo que verla aunque sea de lejos. Me encanta, gloria al Señor. Amén. Y muchas más cosas que he visto. Gloria a Dios. Pablo subió y bajó y le impactó tanto que no se dio cuenta si estaba en la carne o en el espíritu. Si estaba dentro o fuera del cuerpo. Y dije, he visto cosas inefables las cuales no han subido siquiera al corazón del hombre. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Hermano, si aquí hay hombres que dices ¿cómo han podido hacer esto? ¿Cómo será de bonito lo que ha hecho la mano todopoderosa de Dios? Amén. Es increíble. Mirad, hermanos, llevamos toda una vida en el Evangelio. Yo llevo 50 años. Los que tengo en la carne, tengo en el Señor. 50 años. Pues bueno, he oído predicar a nuestros grandes apóstoles. Nuestro hermano Peléle, el ruiseñor de Filadelfia, nuestro hermano Paquito y tantos hombres de Dios que están ya en la gloria y nos han hablado del cielo de una manera extraordinaria que nos han emocionado y nos hemos visto telestransportados ya a ese reino de gloria. Pero cuando entremos diremos con todo respeto a ellos lo que dijo la reina de Saba cuando vio la grandeta de Salomón. Mucho se me dijo pero ni aun la mitad se me dijo de lo que realmente ven mis ojos. Hermanos, cuando entremos por ese reino de gloria nuestros ojos hermanos se quedarán extasiados viendo la grandeza, ese río limpio que sale del trono de Dios, ese arco iris que está detrás del trono de Dios, los 24 ancianos hermanos que representan todos los salvos de la dispensación de la gracia pero aunque la creación celestial sea de bonita todos tendremos que mirar al que está sentado porque mayor que las criaturas y la creación es el creador. Es el creador. Aleluya, gloria a su santo nombre. Aleluya, gloria a su nombre. Cuarto detalle, Jesús nos está esperando ahí. Nos está esperando. La Biblia dice que cuando Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7 versículo 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. San Pablo dijo estando presente en este cuerpo estoy ausente a Cristo pero cuando esté ausente a este cuerpo estaré presente al Señor. Había un colito que cantaban mis hermanas cuando yo era pequeño en el coro de Miranda que decía qué maravilla cómo será el Señor un día su rostro lo veremos. Ese colito está aquí grabado gloria a Dios cómo será el Señor un día su rostro lo veremos. Hermanos cómo será Jesús qué grandeza hermanos tendrá su persona. Amén. Podremos decir ya lo hemos conseguido lo estamos viendo. No te pierdas esta sensación tan extraordinaria. Aleluya. Amén. La sensación hermanos de ver a Cristo sobrepasa todas las sensaciones de la tierra. No hay momento extasiado y estrellado aquí en esta tierra llena de dolor comparado a la grandeza de ver a tu creador a pocos metros de distancia. Amén. Aleluya. Yo una vez quebrantado orando al Señor en el culto le dije Señor déjame besar tus pies y el profeta el pelón estaba al lado y me dijo eh estoy antes yo que tú eh digo sí sí oigo así antes creo que todos tendremos lugar tendremos oportunidad y sitio de intimar con nuestro salvador sabemos dónde él está sabemos dónde él está está esperándonos en el reino de Dios pero me surge la pregunta cuando Adán pecó la voz pronante de Dios preguntó en el edén dónde estás tú se había perdido de la mano de Dios se había alejado del propósito eterno y precioso de Dios se le había marchado hermanos el muñeco precioso que creó Dios con sus manos artesanas y pregunta la voz de Dios al claro del día en el edén dónde estás tú Adán se le marchó hermanos te hago esta pregunta a ti si te has ido del camino dónde estás tú sabemos dónde está Cristo pero tú dónde estás dónde estás tú la Biblia dice cuál ave que se va desunido así es el hombre que se va de su lugar Noemi se marchó de los campos de Beleno de la tierra de Belena a los campos de Moab y vino perdida y vino vacía se marchó con su marido y sin sus hijos y vino piuda y sin sus dos hijos hermano si te han marchado vuelve te está esperando Dios pródigo vuelve a la casa del padre el padre quiere matar el de cerro gordo quiere hacer fiesta quiere ponerte hermano el anillo nuevo el calzado nuevo el vestido nuevo no te pierdas con el diablo no te quedes aquí a ver la cara del anticristo vente con nosotros al reino eterno dorado lleno de luz y de gloria sigue aplaudiendo por favor aleluya gloria a Dios siguiente detalle la construcción del cielo la biblia nos enseña categóricamente que el constructor no es ningún ángel sino el propio Dios segunda de corintios capítulo 5 versículo número 1 escuchenme este versículo porque es un versículo que les va a hacer mucho 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 bien porque sabemos dice Pablo que si nuestra morada terrestre este cuerpo este tabernáculo dice Pablo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos amén mirad hermanos Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre por eso el hombre tiene la gran insatisfacción de que todo que tocas para un rato ¿cuánto se han durado las vacaciones? un rato ¿cuánto dura la navidad? un rato ¿cuánto dura la boda de una hija? un rato yo me quedé mirando así cuando casé a la hija y digo ya se acabó todo tanto, tanto, tanto por un rato tanto dinero tanto dinero tanta cosa tanta y ya se ha terminado digo pues vale ¿por qué? porque el hombre tiene eternidad en el corazón del hombre en el corazón la Biblia dice que el fuego nunca dice basta el ojo nunca se cansa de ver ni el oído de oír el hombre tiene un boquete así de grande aquí en las entrañas que nunca se llena ¿han oído hablar ustedes de la depresión post-vacacional? y el que resulta que hay un hombre que está trabajando toda su vida algunos de aquí la tenéis ya están haciendo así con la cabeza y ahora tiene pues 15 días en el mes de agosto llega y al tercer día ya está esperando en el mal rato de regreso pues no estás ahí todavía no te quedan muchos días por cosa no ya está esperando en el futuro otra vez en la oficina otra vez mi suegra dándome los buenos días toda la mañana otra vez aquel día otra vez esto otra vez y les produce depresión post-vacacional porque es que el corazón no se llena cuando el hombre conoce la maldad del mundo llama a otras puertas que no son las originales porque el hombre nunca dice basta no se llena está insatisfecho hay que bien esto ya hay que mentira el hombre no se llena nunca está vacío siempre los millones le pueden disimular y en el primer mes o en el segundo compro, vendo, tira y luego vuelve a su cauce te cansas del Mercedes que te ha costado 20 millones esa es la vida hermanos el hombre no se sacia es un es como dice la biblia dice la sanquijuela tiene dos hijas que nunca dice basta siempre están deseando tomar tomar y tomar el abismo del corazón del hombre dijo un científico es más grande el universo del cerebro del hombre que el universo que hay ahí arriba es increíble la maldad del hombre por eso es tan profundo el corazón que dice el profeta perverso el corazón más que todas las cosas quien lo conocerá y ahí está la pregunta y no aparece ni ángel tan siquiera para responderla tiene que aparecer Dios y decir Dios yo lo conozco el único yo soy el único que conozco el corazón y pruebo la mente del hombre solo Dios hermanos el nombre de Dios sea glorificado sin embargo hermanos cuando uno se acerca a Dios está satisfecho gloria a Dios encuentra encuentra la llenura encuentra esa gracia ese tornillo que te falta para estar completo pero si tengo una mujer guapa si tengo unos hijos preciosos si tengo una casa que corre en caballos te falta Dios estás hueco vacío efímero triste apático sueñas mal pero cuando tienes a Cristo en un río con un tondo eres el hombre más feliz de la tierra aleluya había un corinto antiguo que decía solo Dios hace al hombre feliz la vida pasa todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz bendita sea su gracia hermanos lo que nos espera allá arriba solamente son arañazos lo que os lo que os enseño pequeños detalles cuando vayamos allí nos quedaremos sin palabras hermanos no hay frases no hay teología no hay sabiduría no hay un vocabulario que pueda descifrar la grandeza de ese reino hermanos Abraham era muy listo era tan listo era tan listo tan listo tan listo que fíjate se iba más allá como decíamos a veces ese gitánico de hace 40 años estaba adelantado a su época le hemos dicho muchas veces ¿verdad? cuando hemos hablado un gitánico de años atrás que era muy inteligente pues Abraham se iba se iba mira si se iba que en la tierra ya no tenía nada en lo cual aspirar y ascender miró al cielo Dios le reveló no sé el motivo ni la forma no sé si fue visión sueño o su propio conocimiento cristiano pero dice Hebreos capítulo 11 verso 10 esperaba la ciudad pero quien Abraham si cuyo fundamento y arquitecto périto constructor es Dios amén mirad hermanos Abraham era no millonario lo siguiente ¿saben ustedes cuánto dinero pagó a Abraham a los hititas a los hijos de él para comprar la cueva de Mazpela como panteón para enterrar y sepultar a su compañera Sara ¿saben ustedes cuánto pagó hace 5.000 años un hombre llamado Abraham para enterrar a su difunta esposa ¿saben ustedes cuánto pagó 400 ciclos de plata ¿saben cuánto es eso al 2024 6.000 euros 6.000 euros Abraham pagó un panteón de 6.000 euros pero 6.000 euros ahora fíjate es dinero ¿no? pues hace 5.000 años pues Abraham los pagó era súper rico y millonario tenía hermanos grandezas tenía ganado en extremo ¿sabéis la riña no? con su sobrino nuestros pastores se riñen se matan ¿qué hacemos sobrinico? pues mira tío yo cojo ese terreno de vegas y de fuentes y de ríos vale vale sobrinico pues yo cojo esa otra parte porque es que la tierra no da para nosotros de tantas cabezas de reses y de tanto potencial criados y criadas que tenía Abraham era increíble o bueno sabía que lo que de aquí era caduco y temporal se agarraba una ciudad eterna como tonto Abraham era muy listo y dijo esto muy bonito muy bien me ha dado Dios el privilegio de vivir 135 años o 130 pero aquí la película se acaba echa mirada para arriba dice esa esa ciudad esa ciudad y siendo 3.000 veces más que lo de aquí aquí un cacho panteón 400 ciclos de plata entonces lo de arriba no tendrá precio es por gracia por misericordia por benignidad por amor eterno es la casa de Dios para sus criaturas en nombre de Dios sea glorificado cuando se dicen aleluya amén gloria a Dios creado por la mano de Dios atención esa ciudad estará compuesta por redimidos de todas las naciones la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7 verso número 9 después de esto migué y hay aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos que bonito hermanos el evangelio se está expandiendo por todos los lugares el evangelio hermanos está extendiéndose por todos rincones de la tierra la gracia redentora del Señor bajo el fundamento de la promesa que hizo Cristo no sólo te ruego por estos los doce sino por los que han de creer por la palabra de ellos fue la bola de nieve pequeñita que al ir rodando se hizo más grande y llegó hasta Zaragoza y aquí estamos los de ahora los de esta época dando honor gloria y honra a su santo nombre pero es que el testigo ¿has visto las carreras con un testigo? que termina el corredor pero le pasa el palo al otro y al recibirlo sale corriendo en Zaragoza tenemos el testigo ¿a quién se lo vas a entregar? ¿a quién se lo vas a dar cuando termines tu carrera en la tierra? a un hijo tuyo a tu nieto a tu sobrino les vamos a pasar el testigo para que sigan la carrera hasta que termine el supremo el supremo llamamiento de Dios corramos esta carrera no te detengas hoy por ti mañana por ellos gloria a nuestro Padre aleluya gloria a su santo nombre amén habrá de todas naciones tribus y lenguas gloria a Dios la salvación hermanos es universal la Biblia dice que la salvación viene de Israel y el Señor dijo a los discípulos no vayáis en camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos y están solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu entonces me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra bendita sea la gracia de nuestro Dios amén voy rápido hermanos séptimo y último detalle te hago una pregunta tú quieres entrar a esa ciudad amén quieres entrar amén cuantos quieren entrar yo con una mano me quedo corto yo levanto las dos por si acaso los que se vayan conmigo al cielo digan amén exigencia sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida apocalipsis capítulo 22 y verso 14 bienaventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad gloria a Dios aleluya que nadie tome tu corona hay una corona con tu nombre es pa ti que nadie la robe por favor mi corona mira muchos quiero muchos quiero pero mi corona no os la quiero regalar a nadie la quiero pa mi y yo creo que tú piensas lo mismo cada uno queremos nuestra corona ahí en la inquisición hace muchos años había un río helado y estaban torturando a 10 cristianos y cuando los estaban torturando desde la orilla los soldados romanos les decían negar a Jesús y os perdonamos la vida negar hombre que os estáis congelando negaronlo y os damos palabra que os cubrimos con una capa y os ponemos aquí al calor pero negar a Cristo empezaban a tiritar se estaban poniendo azules estaba entrando la hipotermia de abajo arriba se les congelaba la sangre hermanos pero se mantenían firmes y serenos sabiendo que ese dolor iba a ser temporal que iban a morir en cualquier momento para descansar en el reino del Señor pero en el último minuto uno de ellos se rindió y salió corriendo del lago pero sorpresivamente justo cuando se salió diez coronas cayeron y se posaron sobre los diez un soldado romano que vio la vacante libre del que acababa de salir se quitó el casco se quitó la capa tiró la lanza y se metió él y dijo la corona que tú pierdes yo la gano muero por Cristo porque he visto el premio que tienen los cristianos no te salgas aunque la vida te golpee aunque pases ratos de dolor no te muevas quédate aquí quédate con tu salvación no pierdas la corona pronto nos vamos al cielo que Dios os bendiga hasta aquí este consejico de la parte del Señor sentido pero ameno gloria al Señor aleluya gracias a Dios por todo recibido en esta tabla comunicaros que lejos